Abogados de Veracruz denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Poder Judicial que se ubican en la colonia Ortiz Rubio de la ciudad de Veracruz. A dos meses de que regresaron a las actividades de manera parcial tras la pandemia, exhortaron a las autoridades a que den mantenimiento al edificio. No hay aire acondicionado en todo lo que es el ala norte del edificio. Tiene más de tres meses que hemos estado reportando e informando sobre esta situación. Los trabajadores en estas condiciones se están laborando, son condiciones inhumanas porque el calor llega a ser demasiado, demasiado. Son por lo menos 500 personas, entre trabajadores, abogados y ciudadanos, que se enfrentan a las condiciones en las que se encuentra el Poder Judicial. Los integrantes del Colegio de Abogados de Veracruz además enfatizaron en que se trata de un edificio cerrado, sin ventilación, por lo que incluso temen por contagios de COVID-19. Eso aumenta que hay empleados que son imprudentes y no quieren utilizar trapaboca y hay empleados que son medios quisquillosos, declarados, ¿no? Nosotros tengamos información, sí lo hay, pero no están declarados. Además de manifestar su descontento, los integrantes del Colegio de Abogados acusan que se trata de una problemática que se arrastra desde hace meses, pero ahora hacen el llamado a la presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, con imágenes de Carlos Arlandis para Meganoticias, Lisbeth Inclán.